Por ejemplo, tenemos en la mitología antigua al arcángel Rafael, señor de la mente cósmica, señor del mercurio, el señor Thoth, el señor del mercurio, el señor de la sabiduría. Vemos cómo la mente y la energía creadora son una sola cosa. El misterio del dominio de la mente está en la corrección sexual. El misterio del dominio de la mente está en la correcta transmutación de los fuegos sagrados. Sólo un poder superior a la mente puede controlar la mente. El intelecto no puede controlar la mente. Sólo el fuego sagrado de la Madre Divina Kundalini, sólo el despertar de ese fuego, puede hacer posible el dominio de la mente. El dominio de la mente es un milagro. El dominio de la mente, sólo el ser lo puede lograr. Y esa parte del ser, denominado la Madre Divina Kundalini, que es la expresión misma del amor, la portadora de la fuerza del Espíritu Santo, es la única capaz de llevarnos al dominio de la mente. El maestro Samael nos dice que en la antigua China estuvo encarnado en la dinastía Chau y se llamó Chau Li y habla que él perteneció a una orden esotérica maravillosa que él denomina la Orden del Dragón Amarillo. Y él explica que en esa sagrada orden todos los estudiantes trabajaban incansablemente en el dominio de la mente. y nos explica el maestro que la mente tiene muchas profundidades y nos habla de siete joyas maravillosas que él aprendió en esa antigua encarnación. Y nos habla de la segunda joya del Dragón Amarillo y nos dice que la segunda joya del Dragón Amarillo es el dominio de la mente. los misterios para llegar a dominar la mente. Y nos habla de las otras siete joyas pero nos dice, ¿qué nos dice? Quisiera poder develar las siete joyas del Dragón Amarillo. Pero no existe nadie que esté preparado para entenderlas. Porque verdaderamente las siete joyas del Dragón Amarillo pertenecen a los siete grados de poder del fuego. Porque es sólo la madre débil Pundarín ascendiendo por el canal medular irá despertando a los siete ángeles de las siete iglesias e irá entregando la sabiduría de cada una de las siete iglesias a aquel que es digno de recibirlo. Porque esas siete joyas es el poder, la sabiduría oculta de la Madre Divina Pundarín. Y ningún profano y ningún profanador del Templo puede recibir las siete joyas sagradas. El Maestro nos develó la primera y la segunda joya del Dragón Amarillo. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos conquistado esas dos joyas sagradas. Si nosotros nos dedicamos a trabajar sobre esas dos joyas maravillosas, que la primera es querer morir en sí mismo. darnos cuenta de nuestra realidad interna, esa es la primera joya, saber lo que somos, hacer conciencia de todos nuestros defectos psicológicos. Y querer, encarnar el querer morir. Porque el primer misterio de la iniciación es querer. Si uno no quiere, no puede hacer nada. Pero el querer, hay que encarnarlo. ¿Y cómo se encarna? Despertando la conciencia. Cuando uno se enfrenta a sí mismo, y con la ayuda de la Madre Divina, llega a los trasfondos del subconsciente y del infraconsciente, cuando con el poder sagrado de la Madre Divina Pundarín, uno puede llegar en meditación a reconocer su terrible realidad interna, es cuando anhela morir. Y es cuando entonces empieza a trabajar sobre sí mismo, incansablemente en el despertar de la conciencia. Y su trabajo será entonces llegar al dominio absoluto de la mente. Y el dominio absoluto de la mente sólo es posible cuando se trabaja incansablemente en la comprensión y en la eliminación del ego animal, con una metodología correcta. Sólo uno, por sí mismo, con un esfuerzo personal y con la ayuda divina, puede lograr el dominio de la mente. Nadie puede hacer ese trabajo por uno. Existen muchos misioneros por ahí, en otras instituciones que tristemente, abusando de la mente ajena, ponen pruebas a los estudiantes, los ofenden, los humillan, dicen que para que se desconozcan a sí mismos. Esa no es la manera de conocerse a sí mismos. Sólo uno tiene que conocerse a sí mismo, por sí mismo, con la ayuda de Dios y con su esfuerzo personal. Nosotros no estamos para ponerle pruebas a la gente. Estamos para servir a la humanidad, para servir al Padre y para corregirnos nosotros. Si logramos la autocorrección psicológica, tendremos entonces la posibilidad de avanzar por la iniciación. Tenemos miles de defectos psicológicos, ya lo explica el maestro en su obra, pero dice, necesitamos una metodología. Y dice el maestro, como tenemos cientos y miles de defectos psicológicos, ¿cómo podemos nosotros hacer para avanzar en ese trabajo? Porque a primera vista, ese trabajo se ve imposible. Pero recuerden ustedes que ya hablamos de la primera clave, que es el fuego sagrado. Con el fuego sagrado vamos a lograrlo. Si nos olvidamos del cultivo del fuego sagrado, estamos perdidos. No vamos a avanzar en este camino. Pero, cuando se trabaja con el fuego sagrado, dice el maestro Samael, el fuego sagrado del Kundalini abre el subconsciente y abre el infraconsciente. El fuego sagrado abre el subconsciente y entonces, si se está trabajando por la meditación, se pueden percibir todos esos yoes. Se puede hacer un análisis profundo de todos esos defectos psicológicos con el poder del fuego y con el don de la concentración profunda y plena. Entonces, tenemos que cultivar el silencio interior. El silencio interior es la clave por medio de la cual nosotros vamos a tener acceso a contemplar y a comprender todos los procesos del yo. La práctica del silencio interior, la práctica de la quietud interior, es precisamente la meditación. Explica el maestro que quien medita diariamente avanza de manera maravillosa en este sendero. Tenemos que cultivar la meditación para llegar a la comprensión del yo. solo mediante la meditación se puede comprender a fondo todos los procesos del ego animal. ¿Y qué metodología da el maestro? Dice, como tenemos miles de defectos psicológicos, es necesario que los primeros cinco años de trabajo trabajemos de una manera general. eso ya lo hemos explicado en otras veces, pero creo que es importante que lo volvamos a recordar. ¿Qué es eso de trabajar de una manera general? El maestro nos da la clave, nos dice, hay que estar alertas en nuestra vida práctica, porque la escuela es la vida práctica. Estar atentos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hacemos. tratar de hacernos conscientes de todo lo que hacemos en la vida diaria y en el momento de la meditación hacer un análisis retrospectivo de lo que en el día hicimos. para darnos cuenta de los tres aspectos psicológicos o de los tres eventos más fuertes de nuestro día y luego seguir meditando sobre cada uno de esos tres eventos psicológicos. Porque el ego no tiene orden, el ego es desorden total, las estructuras del ego es una estructura totalmente desordenada, los defectos se manifiestan de distintas maneras, los yoes se expresan en la máquina humana a capricho y nosotros tenemos que estar observando por eventos la vida diaria. Si nosotros nos dedicamos día con día a analizar nuestros eventos psicológicos, nuestras reacciones, nuestros sentimientos, todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos, entonces nosotros poco a poco con el poder de la Divina Madre Kundalini y con el desarrollo de la meditación, con el desarrollo de la imaginación interior, con el desarrollo de la intuición, vamos a ir conociéndonos a sí mismos. y entonces conforme esos defectos vayan siendo segregados de nuestra mente, comprendidos y eliminados, nuestra conciencia, el Budata, ese material psíquico que tenemos para crear algo, irá despertando y entonces tendremos acceso a la sabiduría de los mundos superiores. así que hermanos los invitamos para que en este Congreso todo lo que estudiemos en este Congreso, todo lo que vivamos a los lugares donde asistamos estemos alertos y que todo lo que estudiemos y que todo lo que vivamos lo llevemos a la meditación para pasar del intelecto a la emoción y de ahí a la conciencia para que podamos llevarnos en este Congreso cosecha espiritual, para que podamos llevarnos en este Congreso entendimiento superior, para que podamos al menos en lo que Dios nos permita despertar un poquito más nuestra conciencia. Si eso lo logramos en este Congreso y lo llevamos a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria, yo creo que estaremos cumpliendo con nuestro derecho. Podríamos hablar mucho sobre los aspectos de la revolución de la dialéctica, más sin embargo, en un Congreso teníamos un tiempo muy limitado. Les aconsejo que estudien toda la obra psicológica del maestro Zamael y luchemos y luchemos por revolucionar nuestra mente y por despertar nuestra conciencia. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!